Amigos de Ginalogía, estoy vibrando alto. Le iba a hacer así al libro, pero dije, no, ¿cómo? Si aquí está la cara del autor y el autor lo tengo aquí. Alberto Linero, qué buena plática. Ya esto, como que siento que esto va a ser una muy buena plática, sobre todo porque faltan pocas semanas para que termine el 2024, Alberto. Y yo creo que, de acuerdo al título de tu nuevo libro, que se llama Espiritualidad para Humanos, Un Camino Sublime, nos vas a disipar o aclarar nuestras dudas o quizá a ponernos en ese bache a veces necesario de decir, ¡Despierte, mijo! ¡Arriba! ¿Qué estás haciendo? ¿Sí o no? Qué bueno, Gina, poder estar contigo. Yo me emociono de poder conversar y nada, estoy de acuerdo. Hay que hacer una pausa para despertarse. Exacto. ¿Cuál es el aprendizaje mayor que te ha traído el 2024? ¡Wow! Yo aprendo todos los días. Yo creo que uno envejece cuando deja de aprender. Uno todos los días tiene que estar soltando cosas y aprendiendo nuevas. Para mí ha sido el poder del agradecimiento. Creo que eso me ha dejado el 2024. He hablado mucho de eso, de agradecer lo que tengo, lo que soy, y no quedarme en la carencia, no quedarme en lo que falta, no quedarme en los límites, sino agradecer tantas cosas buenas que hay en la vida. Sabes que eso de agradecer ha sido la clave y la llave para mí en el giro 180 grados que dio mi vida. Y yo, o sea, a veces me cuesta trabajo creer que la gente no entienda que esa es la clave de tener paz. Claro, porque es que quien aprende a agradecer por lo menos hace tres cosas que son fundamentales en su vida. Uno se enfoca en lo bueno que hay en su vida. Porque cuando uno está en la actitud de agradecer, uno entonces se enfoca. Y la vida, la vida es como los medios. La vida hay cosas en primer plano y en segundo plano, ¿verdad? Si tú comienzas a ver lo bueno de tu vida, lo otro va quedando en el segundo plano. Segundo, cuando tú agradeces, te das cuenta que hay gente que es generosa contigo. Y tercero, que no todo lo mereces. Es que a veces uno cree que todo lo merece. Hay gente que sospecha que el universo entero confabuló contra ella o contra él. Deja de, perdóname, lo digo en cariño. Dilo, dilo. Deja de joder, oye, mira. Vas a creer tú y yo somos una partícula en el universo y vas a creer que todo el universo te debe algo. No, con todo cariño y con todo respeto, no. Si tú agradeces, te das cuenta que hay cosas que mereces, claro, y que hay otra que te regalan. Y, por ejemplo, ahora que hablamos de merecimiento, hay una corriente también que a veces me conviene creer mucho en ella, que es de, no, el universo dice que a mí me toca y yo voy por ahí, yo voy a ir a la luna, yo quiero ser astronauta y voy a ser astronauta. Ahora, explícale a un soñador empedernido, a una piscis como yo, ¿tú qué signo eres? Libra. ¡Ay, mi hija es libra! Ok, ahorita hablamos de eso, a ver si tú crees en eso. Pero una piscis como yo, que se cree que la luna es de queso, que a veces no, no es para ti. Claro, es que, venga, uno tiene que soñar. Uno tiene que soñar siempre. Pero uno tiene que soñar con los pies en la tierra. Uno tiene que soñar a partir de las habilidades y de las capacidades que tiene. Porque si no, se va a frustrar. Ojo, a veces tenemos unas expectativas irracionales que nos frustran. No, uno tiene que ser consecuente. Claro que uno tiene que romper límites, claro que uno tiene que confiar, que creer, sí. Pero tiene que tener los pies sobre la tierra. Porque la realidad se hace con los datos, se hace con la objetividad. Entonces, yo creo, si tú estás en ese viaje, con cariño, con respeto, te digo, porfa, porfa. Sé muy consciente de quién eres y qué tienes. Porque solo sabiendo quién eres y qué tienes, puedes soñar y puedes lograr. Porque el cerebro, ojo con esto, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces, si tú te pones a soñar así, loco, el cerebro se va a volver loco. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra. Y también, lo tengo muy claro, o sea, queremos ser y hacer cosas, pero hay que pararse del sofá. Hay que pararse de la cama. Hay que despegar la oreja de la almohada. Porque si nomás nos clavamos en soñar y soñar y no agarramos el libro, no vamos a la clase. No prendemos o cambiamos el algoritmo de nuestro internet, de nuestro feed en Instagram. Y lo que estás viendo no es exactamente algo que te nutra hacia la dirección, hacia dónde vas. Pues va a estar difícil, Alberto. Claro, hay que hacer. Es decir, hay que soñar, pero hay que hacer. Los sueños los tenemos que fabricar nosotros. No vayas a ser como esos que quieren tener trabajo, pero no meten hojas de vida, pero no miran el LinkedIn para encontrar personas. No, no, no. No, no, no. Siempre hay que hacer, siempre hay que actuar y hay que hacerlo ya. Esto lo aprendí una vez que me tiré en rappel. Recuerdo que estaba, bueno, era un reality de la televisión colombiana y yo estaba participando. ¿Cuál, cuál, cuál? Se llamaba Tengo una ilusión, hace años. Y entonces, en ese reality había pruebas físicas y a mí me tocó tirarme de rappel de una torre de 30 metros, ¿verdad? Y listo. Entonces, cuando uno está organizado allí, el cerebro no te deja dar el primer paso. Porque el primer paso tú lo das en el vacío. Y el cerebro dice, no. Entonces, yo decía, no puedo. El instructor me dijo, tranquilo, eso significa que está sano. Porque nadie se arriesga así. Nadie es tan loco. Y después me di cuenta que ese primer paso era el fundamental. Claro, cuando tú das el primer paso en el vacío, el arnés te pone horizontal y ya tú caminas sin ningún problema toda la torre. Pero la tragedia está en el primer paso. Eso es en la vida. Tú quieres tu sueño. Da tu primer paso. Si no das ese primer paso, no esperes el sueño. Si quieres, te lo digo en términos espirituales. Tú sabes dónde estuvo el milagro del Mar Rojo, del mar que se abrió. ¿Sabes dónde estuvo? En el mano la vieja, no sé cuál de los dos fue, que dio el primer paso. Si yo hubiera estado ahí, yo diría, ¿qué tal que me meto y esa vaina se cierra después? Yo hubiera... Hay que dar el primer paso. Bueno, ya nos contagiaste de tu superenergía, vibras alto, alto, pero habrá muchas... Y tienes millones de seguidores en tus redes, pero para alguien que no tenga idea, que vive allá en Timbuktu, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te gusta que te conozcan? Yo soy Alberto Linero, soy hijo de mi papá y de mi mamá, para que sepan, porque de pronto alguien... No, no, soy hijo de ellos dos. No, no, no vine de Marte. Soy caribe, nací en el Caribe colombiano. Yo comparto con México, parte del Golfo de México, me encanta esa parte, me encanta. Entonces, soy muy caribe, pero soy un caribe extraño porque no soy un caribe insular. No soy de Cuba, no soy de República Dominicana, que son caribes como yo, sino que yo soy caribe del continente. Tenemos una montaña atrás que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy un tipo alegre, soy un tipo amiguero, me gustan los amigos, me gusta tener amigos, me gusta reír, me gusta estar alegre, me gusta bailar. Parapapita, eso me encanta. Y soy un ser humano que quiere ser alguien espiritual, que todos los días busca espiritualidad. Pero ha sido muchas cosas. He sido muchas cosas. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que originalmente, bueno, o tu primer, digamos, carrera o vocación llamado, fue hacia el clérigo. ¿Querías ser sacerdote? No fui, 25 años fui cura. Yo entré a los 17 años a estudiar, estudié filosofía cuatro años, cuatro años de teología, me ordené y durante 25 años ejercí el presbiterado siendo predicador, estando en la formación, estando todo en el ejercicio. Lo que hacen los padres, los presbíteros, eso lo hice, fui mucho tiempo, no sé, a Los Ángeles a predicar, mucho en California, en San Bernardino, en México fui mucho a predicar. Es decir, siempre estuve en la actitud. Eso fue mi primera tarea. ¿Cómo se hace? ¿Se renuncia? ¿Se cambia de profesión? A los 25 años me metí en una crisis de esas. Todas las crisis son oportunidades. Cuando tengan crisis, aprovechenlas. Entré en una crisis personal, whatsappé con Dios, le dije, bro, mira, ando en líos, no estoy tan interesado, hay cosas, hay relatos institucionales que obstaculizan mi proyecto, mi propósito. Le dije, oye, estoy pensando pasarte carta de renuncia, él me dijo, bueno, ya lo pensaste bien, yo le dije, sí, ya lo pensé bien, y me dijo, listo, está bien, pasa la carta. Y entonces le escribí al Santo Padre, al Papa Francisco, pidiéndole que me diera una dispensa, es decir, porque yo no dejo de ser cura nunca, yo seguiré siendo cura toda mi vida, pero que me dejara no volver a ejercer y que me quitara los votos que había hecho. Y el mamá me contestó rápido, oye, sí, aceptado. Así contesta el Papa Francisco. El Papa Francisco me contestó rápido en una carta de la Congregación para la Fe, es más, me contestó muy rápido, yo escribí esa cena como en septiembre y como en noviembre del año 18 ya me había contestado. ¿Qué era lo que querías hacer que tal vez no veías ese sueño realizado como cura? Quería ser más incluyente y con todo el cariño y respeto por mi iglesia, porque sigo siendo católico, apostólico y romano, había cosas que ya no estaban. Por ejemplo, se me confesaba una persona con una sexualidad diversa, distinta a la mía, ¿verdad? Y ya yo tenía que decirle, no, mira, este, esto. Y sentí que ese tipo de cosas comenzaban a ser obstáculo para mi propósito que era servir. Y puedo hablar de eso, puedo hablar de una persona que se había casado, que no le había funcionado el matrimonio, porque hay matrimonios que no funcionan. No era que ella tenía el plan de separarse, no, fue simplemente que se casó amando o él se casó amando y llegó un momento en el que no funcionó la vaina, no funcionó. No, se divorciaron, se volvió a juntar y venían de mí y yo le decía, no, tú no puedes comulgar o tú no puedes. Ese tipo de cosas comenzaron a ser obstáculos y un momento entré en crisis y lo resolví por ahí. Claro, porque yo siento que hablan de perdón, pero al final no se perdona. Se habla de amar al prójimo, pero al final muchas veces no se ama a todo el prójimo. No, a este sí, a este no, este con peluca, sí, este con tacón, o sea, no. A los seres humanos, mira, los seres humanos somos seres humanos, no somos más que eso. Lo demás es una cantidad de discriminaciones que nos hicimos nosotros para simplificar la vida. Los seres humanos somos seres humanos, con los colores que tenemos, con los gustos que tenemos, con las orientaciones sexuales que tenemos, con lo que sea, no somos más que seres humanos y como tal nos tenemos que tratar y amar. ¿Crees que tu mensaje ha llegado, el mensaje que tú querías dar después de renunciar a ser cura, ¿ha llegado mucho más lejos después de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se abrieron espacios que antes no estaban. Se abrieron muchos espacios que antes no estaban. Pues a mí me iba bien al interior de la iglesia, pues era un predicador. Yo creo que en todos los países de habla hispana estuve dando predicaciones, conferencias, hacia televisión, hacia radio, escribía, es decir, siempre he estado en eso, ¿verdad? Pero, pero, había un grupo de personas a los que también quiero llegar. Quiero hablar con los ateos, por ejemplo. Quiero que los ateos entiendan que la espiritualidad es una oportunidad. Quiero que las personas agnósticas tengan un momento para ser espirituales y cuando uno está en el plano religioso únicamente, eso no es tan posible. Yo creo que sí se amplió el mercado. Claro. ¿Qué es la espiritualidad de espiritualidad para humanos? ¿Qué es lo que quieres explicar? Este libro fundamentalmente lo que quiere es plantearnos varias cosas. Uno, lo primero que quiere el libro es mostrarnos que la espiritualidad es conexión con lo mejor de uno mismo. La espiritualidad primero es un viaje interior. Conéctate con lo mejor de ti. A veces nos conectamos mucho con nuestras embarradas, con nuestros defectos. Y no, aguas, no, 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 hay que conectarse con lo mejor de nosotros mismos. Eso que llamamos alma, eso que llaman esencia, bueno, no sé cómo lo, interioridad, yo mismo, lo que quieras. Espiritualidad es que tú te conectes con lo mejor de ti. Dos, espiritualidad es que tú te subas a la parte más alta y desde allí seas capaz de ver tu vida. Espiritualidad es trascender, porque cuando uno se sube lo supra, uno es capaz de entender cosas que aquí no ve. Yo no sé si te ha pasado que hay momentos en los que tú dices, esto debe ser una desgracia para mí, es una desgracia para mí, me echaron del trabajo y uno dice, no, se acabó el mundo. Y después como a los dos meses uno dice, oye, fue lo mejor que me pudo pasar. O te dejó una pareja, te dejó una pareja y tú dices, no, me morí, yo sin ella no puedo vivir, no, y puñales y todo. Y como a los ocho meses tú dices, oye, gracias a Dios, esa desgracia se fue, gracias a Dios ese desgraciado se fue, qué felicidad. Hay algo que me ha llamado la atención y es que no has mencionado a Dios en todo eso. ¿Dios somos nosotros mismos? No, Dios es Dios, Dios es el absoluto, Dios está por encima de nosotros, solo que creo que está en nuestro corazón. Es decir, solo que creo que a veces lo buscamos tanto afuera y se nos olvida que hay que buscarlo dentro. Hoy me acordé de un cuento que me fascina contar y que hace años no contaba y es que algún día Dios estaba fatigado, está muy fatigado Dios. Estos manes me tienen trabajando duro y dijo, reúnanme al consejo de ángeles y llamaron al consejo de ángeles. Y Dios le dijo a los consejos, mira, necesito un consejo, Dios necesitaba consejos. Y alguien le dijo, pero habla con Linero. Y él dijo, no, 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 Linero no lo metas en esto todavía. Otro dijo, pero bueno, Gina puede ser. Y yo, no, 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 quiero que sea usted de los ángeles. Y entonces, uno de los, ¿cuál es el problema? Y él le dijo, Dios dijo, mira, quiero descansar, quiero descansar, quiero irme a un lugar a descansar. Y entonces uno de los ángeles dijo, bueno, fácil, vete a la montaña más alta, allí a la nieve perpetua, que ahí nadie molesta. Y dijo, no, porque hay escaladores. Y un escalador que esté escalando grita, Dios mío, y yo tengo que salir a ayudar. Otro dijo, bueno, te tengo el lugar, métete en el fondo del mar. Y él dijo, no, porque hay submarinos. Ay, todos se quedaron en silencio, hasta que de pronto el más inteligente levantó la mano y le dijo, te tengo el lugar. Dijo, ¿cuál es? Entonces, métete en el corazón de los hombres, de los seres humanos. Y cuentan que desde ese día está en vacaciones. Porque nosotros estamos siempre buscándolo fuera y se nos olvida que está aquí. Dios, y qué difícil es creer que estamos muchas veces oyendo a Dios, pero en realidad es nuestro ego, que es otro tema. Esas sí son dos horas de plática. Sí. Ese es otro libro. Ese es otro libro. Buen tema. Mira, el ego es la mentira que nos echamos para soportar nuestras inferioridades. Mira la definición. ¿Qué es el ego? El ego es cuando yo me siento inferior y tengo que echarme todo un relato, y tengo que ostentar, y tengo que mostrarme como si fuera... O sea, el ego siempre es apariencia. ¿Cómo mato a ese cucaracho? ¿Se mata? Sí, yo creo que se muere. Porque aceptando que no eres Dios, aceptando que no eres perfecta, aceptando que no eres perfecto. Cuando a mí me dicen, Alberto, tú tienes muchos defectos, yo sí. Y los acepto. Y si Gina me dice, Alberto, esto está mal y tal, yo miro, y si es así, Gina, lo acepto. Porque es que el ego te hace creer que tú eres mejor que los demás. El ego te hace creer que tú tienes que sentirte omnipotente. Reconocido. Reconocido. No, no, no. Basta con que te reconozcas tú, y tú te tienes que reconocer asumiendo tus limitaciones y tus carencias. ¿Cuántos libros has escrito y qué te llevó a este que tenemos aquí? Mira, yo era célibe, es decir, yo no tenía pareja. Y siguiendo a Freud, mi libido, mi fuerza sexual, había que usarla de alguna manera. Y yo la usaba trabajando. Yo he escrito mucho. Primero unos textos de teología pastoral, muchos, no sé cuántos, pero muchos. Y después, cuando comencé a trabajar con Editorial Planeta, yo creo que llevo por lo menos 12, 14 textos publicados. En el primer tiempo, porque es que no, es decir, toda la fuerza sexual había que escribirla aquí. No se podían hacer más nada. Y después, y después ya, creo que he escrito por lo menos uno por año. O sea, ya no eres célibe, pues. Ya no, estoy casado y tengo una mujer, estoy casado con una mujer divina, además. Preciosa. ¡Aleluya! Que me acaba toda la libido. ¡Ah, eso! Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Cómo se encuentra un cura? Porque se me viene a la mente, y perdón por las comparaciones con otro Alberto. Y se llama el padre... Mi llave, mi llave. Somos amigos. El padre Alberto... Alberto Coutier. Coutier, de aquí, de la ciudad de Mañana. Está ahora en Plantation, ahí tiene su parroquia. Aquí te vas, mira, derechito, y ahí llegas con el padre Alberto, que es un poco parecido a eso. O sea, que él también renunció a la iglesia católica. Sí, claro. Si alguien me presta mi celular, yo te muestro una foto chévere. Préstame mi celular, por favor. Te muestro una foto chévere que tengo con Alberto. Alberto, primero, es un tipo al que quiero mucho. Un tipo con el que tengo una muy buena relación. Tenemos un tipo de vida distintas. Es decir, Alberto, ustedes saben cómo dejó, cómo se pasó, cómo vivió su experiencia al ser anglicano. Yo no. Yo primero terminé, cerré, dejé eso cero cero, y solo después, cuando salí de ahí, fue que me encontré con ella. Ok. Sí, sí, sí. Ella no tiene nada que ver con mi salida. O sea, no la culpen a ella. Ella no jeba, pues. Ella no. Entonces, eso es una experiencia chévere. Mira, mira, para que veas tú. Mira, colega. Mira, aquí está, aquí está. Mira, así éramos. Así éramos los dos. Míralo aquí, míralo aquí. Ahí estamos los dos. Eso, ahí está. Ahí está. El padre Alberto, gran amigo de todos nosotros y muy conocida su historia. Entonces, la diferencia es esa. Sí, sí. Que Alberto, pues, se retiró por el celibato, yo no me retiré por el celibato. Ahora tú ya puedes dar consejos de amor con mucho más desde tu propia experiencia. Porque antes, como decías, si llegaba alguien a decirte, fui infiel, hice esto, me está coqueteando en el trabajo. Tú te imaginabas de lo que podía, pero ahora lo sabes en carne propia. Sabes que eso es verdad, Gina, eso que dices es de las cosas más lindas que he podido aprender. Antes hablaba de lo que leía, de lo que escuchaba, que me parece es válido, es legítimo. En teoría, teoría. Es legítimo. Ahora tengo una relación de pareja, yo no sabía que eso era tan complejo. Verdad, es lo que yo digo. Eso no es tan fácil. Lágrimas de sangre llorado, Alberto. Óigame, divorcio, pasado por 10 aplicaciones buscando pareja. Entra en Tinder, entra en Tinder, sí. Entra en mucho tiempo, déjate, cuento el chisme. Venga, pues cuente, a ver, ese chisme se pone bueno. Es como, me divorcio, un divorcio donde me fueron infiel, yo salgo ahí con el... Pero, ¿cómo te han infiel a ti? Eso es lo que yo digo. No. Imagínese. ¿Y yo con la cara de ángel? No, esta mujer tan divina, tan buena gente, tan... Pisces, ¿cómo le van a ser infiel? Exacto. Ahora, esto es... Ya han pasado 13 años del divorcio. Ya ahora cuando lo veo desde acá digo, no, pues si ya nos tocaba divorciarnos, la verdad. Antes duramos 16 años. Claro, al principio del divorcio, uno siente que el mundo está en contra tuya y maldito desgraciado, rata de dos patas. Ya después dices, no, pues yo también tuve. Yo también tengo mi culpa, ¿verdad? Sí, claro. El divorcio es de dos. Siempre. Fallamos los dos siempre. Eso es bueno tenerlo claro. Somos responsables los dos de alguna manera. No sé en qué porcentaje, pero siempre somos responsables los dos. Bueno, ¿y entonces te fuiste para ir por Tinder o qué? Me fui. De ahí pasaron tres años y mi mamá un día me confiesa que me ha abierto una cuenta en... Casi Tinder se llama Plenty of Fish, que es muy parecido, y me entrega la computadora. Ahí están las fotos que puse. Te abrí una cuenta la semana pasada. Esa es la mamá que uno necesita, oye. Y yo, y este loser, mamá, mira, este señor, ¿tú quieres que yo salga con este? Y ahí me empezó a gustar la cosa, pero como buena periodista que uno es, dije, lo voy a hacer para la anécdota, ¿verdad? Para hacer un estudio de campo, a ver qué hay en la ciudad de Miami. Ay, aprendí tanto. Chévere. Aprendí de mí, aprendí de los hombres, cómo es que realmente valoran y desde dónde están valorando y dándole el valor a la mujer cuando realmente quieren una relación. Y no cuando quieren pasar el fin de semana o entre lo que es, mientras sale algo mejor, que es a lo que nos han acostumbrado las redes sociales. Las redes en donde encuentras pareja de este tipo, ya tuve primero una relación por cuatro años bastante estable. Pasó un tiempo, terminó, como tú dices, gracias a Dios, porque a veces tienen que terminar las cosas porque viene algo mejor. Y así fue después de un tiempo. Ahora estoy en una relación de verdad muy sana, muy contenta, muy afines. Así que no pierda la esperanza. Se dan cuenta, yo creo que eso es fundamental, entender que uno a veces suelta para volver a agarrar. Mi abuela, que era medio sabia, decía, a veces Dios bendice quitando. Ay, sí. Y lo que pasa es que a uno como que le enseñaron a que siempre hay que tener. Y no, a veces hay que soltar para poder seguir adelante. ¿Con qué experiencias te has topado? Yo sé que tienes como una, también haces diferentes presentaciones, haces este tipo de grupos para parejas, para darles, pues, para intercambiar, para intercambiar tus experiencias. ¿Con qué te encuentras? ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? Yo creo que nos encontramos con que hay una crisis de autonomía. Es decir, a la gente le cuesta ser dueño de su vida. Entonces, es fácil culpar a los otros. Es fácil apegarse a otros. Y es fácil creer que la vida que uno vive es para cumplir expectativas de otros. Eso pasa mucho. Y esas tres, pues, terminan en muchas de las crisis que hoy tenemos, donde tenemos un manejo de emociones complejo. Pero no aprendemos a gestionar nuestras emociones. Entonces, tenemos mucha tristeza, que a veces termina en depresión. Tenemos mucha ansiedad, muchas ganas de futuro. Otras veces el estrés nos lleva a creer que no podemos enfrentar los desafíos de la vida. Eso es lo que encuentro. Y, claro, eso es lo que hace que la relación de pareja no sea lo que tiene que ser. Uno vive en pareja para ser feliz. Debería de ser así, pero a veces hemos traído tanta basura de ver nuestras familias, nuestros padres. El cochambre del sartén, yo le digo. ¿Sabes qué es el cochambre? No, no sé qué es el cochambre. Haz de cuenta qué es lo que se le junta al sartén. Ok. Cuando fríes algo. ¿Cómo le dices? En la cosa le diríamos cucaio. El cucaio. Y luego encima de ese cucaio pones el pescado. Y luego el pescado pones otros camaroncitos. No, hombre, ya el cucaio queda. El cutre, así, un cutre, así. Ya cuando lo quieres limpiar, ya no hay, o sea, ya no se puede, por más que le raspes. Y traes lo de la relación de tus padres, de tus abuelos, de tantas cosas, de la novela, de Marimar, de la Betty la Fea. Entonces, cuando vienes a ver. ¿Tú sabes que yo qué sé a Betty la Fea? Tú, cállate. ¿A la verdadera o a la verdadera? No, en la novela. No, tú eres el. Yo actué en la novela en el último capítulo. Yo actué en el último capítulo. Señor Siva, dejen de hacer lo que están haciendo. Pongan atención. ¿Cómo fue esto? Sí, yo trabajaba con ese canal en ese momento. Y el gran Fernando Gaitán, el gran libretista, ya se fue, ya estaba con Dios. Un día me llamó a su, yo estaba en el canal y nos encontramos y me dijo, hey, cura, ¿podemos hablar un rato? Y yo le dije, claro que sí. Y se me sentó y me dijo, oye, acá, ¿tú por qué no casas a Betty? En el último capítulo. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Yo le dije, tengo que tener cuidado porque hay un delito canónico que se llama simulación. Y yo no quiero simular. Y me dijo, no, revísalo. Y yo le dije, bueno, pero yo escribo el parlamento y lo hago yo. Y me dijo, sí, hazlo. Y entonces, pues, ¿qué hacía a Betty? Oh, a Beatriz Pinzón Solano. No, claro, con don Armando. Con don Armando. Y el otro día me escribieron y ahora que salieron a segunda parte, uno se separaron. Y yo le dije, ya yo no soy cura, con que es que no me busquen. No pidieron ni siquiera hablar con usted para ver cómo podían rejuntarse. Nada, nada. No, mira, aquí hay una foto de ese momento. No, por favor, qué impresionante. Mira, aquí estoy, mira, sí, es verdad. Mira, aquí estoy, aquí estoy cazándolos, ahí está. Míralos tú, míralos, ahí está. Por Dios, por Dios. Ese cura joven, divino que está ahí, soy yo. No tan cerca. Ese cura joven, divino, soy yo. Para ver si ahí, es que no lo coge, porque aquí está el foco. El foco. Ok, voy a ponerla, esta foto, a ver si se puede insertar al final del video. Mira, ese cura bonito, ese cura bonito soy yo. Ese cura bonito soy yo. Y ahí está Betty y don Armando, míralo. Ahí está Betty y don Armando. Bueno, pero no me eches. Uno trae ese cucayo, trae ese cucayo, ese cutre, lo trae. Arrastrando, ¿verdad? Yo creo que por años y ya cuando después de un divorcio, de un tropiezo, de que nos rompen el corazón, cuesta trabajo encontrar a esa persona con la que queremos realmente disfrutar la vida. Acabo de cumplir 50 años y la vida, yo no sé si a los 51 como que dice, ahora sí es momento de disfrutar. Ahora sí como que ya le entendía el juego de la vida. Ya le entendí. He ensayado bastante. Ya ensayé, ya tengo experiencia. Me siento mucho más relajada en esta relación y más dueña de mis decisiones. Sí, chévere eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer lo que ella nos está pidiendo. A cada relación hay que quitarle todo ese cucayo para que el sartén quede otra vez limpio. Con los aprendizajes, pero que quede limpio. No cocinen, en la metáfora que ella usa, relación sobre relación sobre relación. No, no, no. Hay que saber limpiar. Hay que saber por qué se acabó esto. ¿Por qué uno la embarra? Uno se equivoca. ¿Por qué hice esto? ¿Dónde estuvo la falla? Porque uno cree que el culpable es el otro. Y seguro tiene responsabilidad. Pero también uno hizo algo. Entonces, hay que aprender eso para construir relaciones que sean fuertes. Una relación fuerte es una relación donde hay respeto. Es una relación que te aporta valor. Y es una relación que te emociona. No te metas en relaciones que no te emocionen. No te metas en relaciones que no te aporten. Y no te metas en relaciones donde no hay respeto. Hay un término muy a la moda que dicen que el macho alfa. Que hay que buscar ese macho alfa. ¿Lo has oído? Sí, pero eso es una estupidez. A ver, dime. A mí me gustan más las mujeres alfa, por ejemplo. Necesitamos vivir en equidad. Necesitamos vivir en equidad. Los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos virtudes distintas y tenemos que complementar. O sea, si a mí me preguntan quién manda en mi casa, yo diría depende. ¿Para qué? Eso, claro. Hay cosas en las que manda ella. Y tiene que mandar ella porque es capaz de hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Y hay otras en las que tengo yo que liderar. Entonces, ten cuidado con eso de macho alfa porque eso lo único que hace es generar relaciones de dominio. Y no está bien. Nosotros no necesitamos ser dominados por nadie. Nosotros necesitamos construir relaciones de equidad donde los dos aportemos y donde los dos seamos felices y donde los dos demos lo mejor de nosotros para ser hombres y mujeres realizados. ¿Cuáles serían tus puntos básicos para una relación en armonía? Tal vez en felicidad me han dicho y yo lo acepté de esta manera. La felicidad es algo realmente de Disney, de princesas, de cuentos. Pero en armonía es, tenemos nuestras altas, nuestras bajas, nos peleamos, nos volvemos a encontrar. Pero hay armonía. Vamos a decir cuatro cosas, esta vez vamos a decir cuatro. Uno, que haya gusto. Me gusta. Me fascina. Que haya amor. Eso es amor. Amor es cuando yo me doy cuenta que ella tiene mil defectos pero quiero estar con ella. O que él tiene mil defectos pero quiero estar con él. Eso es necesario. Sí, porque una relación de pareja es carnal. Una relación de pareja es erótica. Una relación de pareja es... Tiene que ser así. Si no, no es relación de pareja. Si no, ellos son hermanos. O son amigos. Pero hasta los 60, 70 años se conserva. 90, 100. Tómela. Yo espero, mis papás, mi papá y mi mamá estuvieron casados 53 años y él se murió, se fue. Y yo sé, yo no sé si hacían el amor todos los días, no lo creo. Pero te aseguro que había, uno los veía bailar y uno decía, estos dos se... Se traen ganas. Hay algo, hay algo porque bailaban unos boleritos bien marcados como decían ellos. Y eso era chévere, ¿verdad? Entonces, primero que haya placer, que haya gusto. Segundo, que haya reciprocidad. Te doy, me das. No me pidas fidelidad si no me das fidelidad. Eso se lo aprendimos a Frida y a Rivera, ¿no? A Rivera. Es decir... El amor más... Bueno, Frida y Rivera, digo, Frida y Diego. Sí, Diego. Diego, este... Es un amor muy, muy, muy sufrido. Muy sufrido. No me gusta ese amor. Ok, no te gusta el ejemplo, porque además él era machista y él era dañino. Bueno, entonces, Gala y Dalí, pues. Entonces, Gala y Dalí. Gala y Dalí. Es decir, si tú no estás dispuesto a darme fidelidad a mí, no me pidas fidelidad. Y si yo no estoy dispuesto a darte fidelidad, no me pidas fidelidad. Si tú no quieres, si tú no me vas a respetar, no me pidas que yo te respete. Entonces, necesitamos reciprocidad. Yo te doy, tú me das, yo te amo. Es decir, no pidamos a otros lo que no estamos dispuestos a dar. Tres. Yo creo que es muy importante la complementariedad. Somos diversos, distintos. No se casen con gente igualita, porque eso no funciona. Uh, no se casen con gente igualita. Porque eso no funciona. Eso. Necesitamos ser de alguna manera diferentes. Si tú ves a mi pareja, mi pareja es muy diferente a mí. Por eso nos podemos complementar, ¿verdad? Para que la cosa funcione. Y cuarto, yo creo, y esto es tener un proyecto común. A mí me gusta cuando el poeta Benedetti dice que en las relaciones de pareja hay tres. El yo, el tú y el nosotros. Que haya proyectos comunes. Así como hay proyectos individuales, que haya proyectos comunes. Que haya un objetivo que nos junte. Bueno, el Señor lo dice mejor. El Señor dice renunciar, amar, renunciar a amarse y llegar a ser. Llegar a ser es qué vamos a hacer más adelante. Qué proyecto juntos tenemos. Y sabes que en mi búsqueda de pareja, por todos estos años, que uno empieza ahí a buscar cosas en YouTube y tal, me encantó algo que dijo un experto. Decía en una de las primeras citas, si él no te dice qué vamos a hacer el sábado, qué plan tienes para la próxima semana, olvídalo que ahí no es. Si él en la primera o la segunda cita, tú saliste un viernes y él no te está preguntando qué plan hay o te quiero volver a ver, es que ahí no es. Y esa es la primerita. Llegar a ser. Exacto, la primerita semilla de lo que puede convertirse en cinco años queremos tener una casa en la playa. O en diez años nos encantaría retirarnos en Colombia, en Cartagena, qué sé yo. O sea, pero desde entonces, desde el inicio de la pareja. Estoy de acuerdo. Mira que eso me parece genial. Es el cuarto punto que yo había establecido y es el tercero que tiene el evangelio. Llegar a ser. Pero las relaciones son de futuro también. No solo son presentes, no solo es cuchi cuchi ahora, sino que mañana qué. Tu pareja con la que estás ahora, ¿cuándo supiste esta es la que es? ¿Fue tu primera pareja? Mi primera a todo. Mi primera a todo. ¡Ay, Dios mío! A los 49 años. Perdiste la virgen. Ah, bueno, no quiero... Sí, 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 sí. Fue mi primera vez. Es más, lo dije en televisión. Dije, sí, fue la primera vez. Porque yo soy medio, medio, tú sabes. Digo todo, digo todo, digo todo. Después ella me regaña, pero no importa. Oye, sí, ella fue... No, yo creo que comenzamos en un proceso de noviazgo y en algún momento comencé a darme cuenta. Dante Gebel lo dice de una manera chévere. Dante Gebel dice que algún día le preguntó al papá que si la esposa con la que estaba era la... Si la novia que tenía era la esposa para toda la vida. Y él y el papá le dijo, mire, si estamos en un momento de naufragio y tienes que salvar a tu mamá o a tu pareja, ¿a quién salvarías? Entonces él dijo, no, a mi mamá. Entonces yo, esa no es. Claro, el día que tú te das cuenta que yo la salvaría a ella, le diría, mami, ya tú has vivido mucho. Piénsalo. Mira. Es decir, en el fondo es cuando tú te das cuenta que esa persona es muy importante en tu vida. Llegó un momento en el que me di cuenta, afortunadamente rápido, y pues le dije, bueno, vamos a vivir juntos. Y cometió el error de decir que sí. Y aquí estamos y después nos casamos y toda esa vaina. Se ven muy felices, se ven muy felices. Tengo dos hijas de 20 años. Bueno, una de 21, otra de 26, que están en esa edad de explorar, de conocer, de estar en pareja. Tú, ¿qué le recomiendas a jóvenes como ellas que quieren vivir con el novio, por ejemplo, o que están buscando a esa persona ideal que en un futuro, si Dios quiere, se podrán reproducir? ¿Cuál sería el consejo para esa mujer? Mira, mi consejo, claro, es que primero tengas una buena relación contigo. Que primero te ames y te valores a ti. Para tener una buena relación con alguien, uno tiene que tener una buena relación con uno mismo. Entonces, a esas chicas o a esos chicos, por favor, buena relación con ustedes. Nadie les va a aportar lo que ustedes no son. Lo primero es relacionarse bien con ustedes. Segundo, entender que nadie es perfecto. Todo el mundo tiene peros. Es decir, uno a veces anda buscando a la princesa y no. Mira que en Colombia es al revés que en los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas a mí me enseñaron que besaban a los sapos y se volvían príncipes. En Colombia besan a los príncipes y se vuelven sapos. Te lo juro. Eso es lo que pude entender y lo que pude vivir en la vida. Y eso me parece rarísimo, pero pasa mucho. Entonces, no busquen príncipes azules ni princesas rosadas. Busquen seres humanos con los que ustedes quieran construir. Y lo tercero, que haya esas tres cosas. Respeto, aporte y mucha emoción. Y que valga la pena estar juntos. Y no se desesperen. No se desesperen. Esto hay que irlo haciendo proceso a proceso. Yo creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. Creo que el matrimonio es una de las buenas experiencias, pero sé que hay que construirlo día a día. Casarse antes de... No, espérame. Vivir con la pareja antes de casarse, ¿lo recomiendas? ¿Sabes qué fue lo que yo hice? Lo que pasa es que aquí mi gente católica me va a regañar y me van a meter en problemas, ¿verdad? ¡Ay, hombre! Pero problemas a veces se mete hasta el papa. Yo sí creo que sí. ¿Sabes qué? Yo sí creo que es mejor... Es que esta vaina de irse a casarse, de irse a vivir con alguien con quien uno no ha compartido la vida es muy complejo. Yo sí creo que primero hay que tener alguna experiencia. Yo no sé si irse a vivir juntos, pero que haya una experiencia que de verdad sepan cómo se levanta el tipo o cómo se levanta la tipa. Hay gente que se levanta muy feo. Es verdad. Hay gente que se levanta feo y uno descubrirlo después de ya casado. Yo no, entonces hay que cuidarse. Oye, qué linda plática. No, al contrario. Me encantó conocerte, me encantó... Bueno, me encantará leerte porque ya ahora que esté leyendo tu libro voy a estar oyéndote así en tu voz. Muchos éxitos y gracias por todo el aprendizaje y sobre todo por tus ganas y tu visión de que nuevas generaciones tengan esos valores tan lindos. Un beso a ustedes. Gracias por estar allí. Gracias por seguir a Gina siempre. Síganla, por favor. Yo estoy también en redes. Estoy en Instagram, arroba pelinero. Me encuentran en YouTube, alberto linero go. Nada. La acabo de conocer, pero me parece estupenda. Ya entiendo, tú sabes. Ya entiendo. Sigan el canal. Quiero que de verdad que todos estos mensajes tengan una vibra arriba, que nos suba el ánimo, que nos dé esperanzas y que también, bueno, su algoritmo se forme de esto, de consejos buenos que nos llenen la mente de buena onda. ¡Gracias!